que se están utilizando y ahora se agrega entonces esta medida. Pero también la Intendencia de Montevideo comenzó a fumigar distintas zonas. Este fin de semana se comenzó con el Municipio B, pero vamos a ver cómo continúa y cuáles son las prioridades con el Intendente de Montevideo, Cristian Di Candia. Buenos días, bienvenido, todo junto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación, como siempre. Bien, bueno, Cristian, empezaron por las calles, decíamos, y las plazas donde hay más tránsito de personas. Sí, y comenzamos también por el Municipio B, porque era el municipio con el que ya contábamos con un contrato con una empresa, que es la que trabaja cotidianamente en la recolección de residuos en ese municipio. Hasta el día sábado se estaban recibiendo ofertas para el resto de Montevideo. Entre martes y miércoles vamos a estar definiendo la adjudicación en esta compra directa por excepción rápidamente, y junto con los funcionarios de Salubridad van a estar saliendo durante este próximo fin de semana al resto de Montevideo. La idea es hacer las grandes ferias en principio, los lugares donde hay mayor cantidad de personas, donde tiene mayor flujo y tránsito diario, digamos, de ciudadanía, y claramente también las paradas de ómnibus donde circulan más personas durante el día. Claramente hay paradas que son típicas en ese caso, por ejemplo el caso de allí a Graciá y en Arroyo Seco donde está la Plaza de las Pioneras, es casi como un intercambiador esa parada, por ejemplo. Así hay muchas en Montevideo que funcionan así. Hay otras donde son pocas las personas que pasan. Obviamente, igual nosotros decimos, esto no significa que porque se fumigue eso está libre durante todo el día. Digo, la ciudadanía tiene que tener claro esto. Esto ayuda, pero es una cosita más que ayuda. Las otras medidas continúan. Sí, y además ayuda... Son unas horas de efecto. Hay cuestiones también simbólicas, hay cuestiones que tienen que ver hasta con lo psicológico, pero son unas horas, como dice Leonardo, y además donde alguien pase por allí con el virus, estornude, ya no funciona. Claro, tenemos que tomar todo esto como entenderlo como estamos sumando. Todo suma un poquito más. Nada nos tiene que dar la confianza de, ah, como se hizo esto, yo no tengo que ponerme el virus. Y como del piso, no. Y como te uso el tapabocas, no me lavo la mano. Exactamente. Hay que hacer todo. Tengo tapabocas, lo uso cinco o seis veces seguidas. No, tampoco. O sea, todo es una medida más que ayuda, que colabora, pero claramente... ¿En qué horario se está fumigando? Entre las 22 y las 6 de la mañana. Es necesario que no haya, obviamente, personas circulando. Como se ve bien ahí, hay que cortar el tránsito. Entonces, lo estamos haciendo durante la madrugada. Bien, pero no es tóxico. No, no, no. Porque mucha gente me pregunta, bueno, si después toco algo en la parada o las mascotas que van... No soy un esparto honesto, me imagino que si te da ese chorro de frente, quizás sí tenga dificultades. Claro, bueno, pero no es que después... Pero no es tóxico. Si no hay problema pasar con las mascotas, no hay problema pasar con niños, lo que fuere. Más allá de que debería quedarse en casa el niño, ¿no? Sí, está bien. Sí. Sí, la mayoría de la gente, si no es imprescindible, seguimos con las medidas de quédate en casa. Cristian, ¿qué áreas de la Intendencia están funcionando actualmente, atendiendo de quizás como a público o manteniendo su actividad? Bueno, en realidad la gran mayoría de una manera u otra están funcionando. Que están funcionando a pleno con la capacidad que podemos tener hoy. Obviamente limpieza, que tiene su plantilla diezmada por la población que está en riesgo, que está en su casa, lógicamente, como sucede en prácticamente todo el Estado. Y en lo privado que ha logrado mantener ese tipo de medidas. Saneamiento, todo lo que es atención de violencia de género en las comunas mujeres. Todo lo que tiene que ver con el control del transporte también. Y luego hay muchísimas áreas que están con teletrabajo. Nosotros enviamos a domicilio de funcionarios casi 500 notebook en la primera semana. Instalamos los programas... ¿Cuántos están teletrabajando más o menos? ¿Cuántos están teletrabajando más o menos? ¿Estantes? ¿Teletrabajando? ¿Cuántos están teletrabajando? No, teletrabajando prácticamente todas las áreas tienen. Salvo los funcionarios que tienen más de 60 que directamente se quedaron en su casa desde el primer día. Más mujeres embarazadas, población de riesgo por enfermedades autoinmunes, etc. Después, las áreas que pueden hacer teletrabajo las están haciendo. En algunos con los PC propios que se le instaló los programas que se utilizan en la computadora. Y otros con los 500 notebooks que reparten. Pero digo, ¿qué porcentaje? No, y prácticamente yo diría que más del 80% de la intendencia está funcionando. Porque además hay otra cosa. La intendencia de Montevideo, por suerte, tiene más de 400 trámites en línea. La gran mayoría incluso se pueden terminar en línea. Entonces, el hecho de que la atención al público no funcione o esté cerrada tampoco ha complejizado mucho. Obviamente hay cosas que ir a sacar una libreta de tránsito no se puede. De hecho, se extendió durante 30 días a partir de la negociación en el Congreso de Intendentes. También el Congreso permitió que eso se pueda extender a 60 o 90 días si era necesario. Los plazos serán los que terminen. Sí, y además hay muchas cosas del día a día. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos de una forma absolutamente insólita, no solamente gabinete en una semana de turismo, sino que tuvimos tres gabinetes. O sea, esto es medio al día a día, vamos viendo cómo evoluciona todo en el marco de la situación, de las definiciones también de la autoridad sanitaria, que es el Gobierno Nacional, que de alguna manera la intendencia acomoda de acuerdo a esas definiciones para que la ciudad siga funcionando. Y después a definiciones que podamos tomar nosotros. ¿Qué está pasando con, perdón Leo, con recolección, reciclaje? No, a ver, la recolección, como le decía, limpieza está funcionando diezmada en su plantilla por las lógicas razones del momento. ¿Qué son los residuos grandes, que es la poda, los muebles, escombros? Bueno, eso también funciona. Sí, eso está funcionando porque yo he visto que han podado. En 1950, sí, la poda en algunos casos de... No poda por poda, ¿no? La poda que necesariamente hay que hacerla por cuestiones de cableado, de saneamiento. El saneamiento es clásico, es algo que la gente no ve en general, pero es de lo que más trabajo muchas veces tienen las plantillas y las obreras de la intendencia, porque la gente no deja de ir al baño, por decirlo claramente. No, pero no dejaste que te conteste porque yo lo quiero pelear porque tengo el compost, saco, separo, reciclo, y donde voy a tirar los residuos secos ahora no está. No, no está y tampoco está... ¿Qué hago con la bolsa que tengo? En algunos casos no está tampoco la recolección de botellas y de vidrios, porque cuando hubo que readaptar la plantilla, se prefirió obviamente poner todo el peso en la recolección de área de los residuos húmedos y si había que recortar por algún lado, ir por ahí, ¿no? En realidad en algunas zonas sí puede ser que... O sea que ahora hay que tirar todo junto. Mucha gente está preguntando y le decimos, no, no es que se haya cortado, no es que vaya a desaparecer ese contenedor reciclable en el supermercado, se sacó por la duración de esta situación porque no se iba a estar pudiendo levantar y se vuelve a colocar ni bien podamos. No, y lo otro, perdón, Leo, pero que mucha gente que sí están en cuarentena están aprovechando a construir, a arreglar cosas, a hacer la casa, a sacar muebles, y sí me ha pasado lo que decía Juan, que van dejando cosas que normalmente no se dejan la bolqueta, era la información. Entonces está funcionando, ese servicio lo pueden llamar. Sí, porque además el call center está funcionando, se está atendiendo el teléfono, se llama, se agenda y no hay problema. Sí, no tire en los contenedores el escombro que rompe los camiones, por favor. Sí, bien, y los muebles, Leo. ¿Me dejan meter una? Gracias, muchas gracias. Somos muchos, Leo, no te pongas mal. No, ¿qué pasa con el transporte colectivo? Han habido, en un momento en el que el transporte colectivo no puede estar asinado, han habido videos mostrando algunas líneas que han tenido mucha gente, demasiada gente. Sí, ha habido dificultades en algunas líneas concretas. Primero, lo marco, ¿no? El sistema de transporte venía de una crisis estructural muy fuerte. Recién este año pasado comenzó a levantar en la venta de boletos por primera vez en 10 años y empezaba a tener otra sustentabilidad, de alguna manera reforzado en el cambio de ómnibus, de flota. Ahora vienen, creo que esta semana, los 200 ómnibus, estos eléctricos, Sibirio, Sibro 5, que íbamos a presentar. Veremos de qué manera lo presentamos y podemos incorporarlos, vamos a incorporar, porque le cambia el confort a la gente. Y en ese marco, la caída de boletos que tuvimos en las primeras tres semanas de la crisis fue compleja. Se llegó a perder hasta un 80, 90% de venta de boletos diarios, con lo que eso implica para el sistema de transporte, que si bien no tiene una gran cantidad de subsidio, tiene un subsidio importante en el boleto, en el precio del boleto. Y obviamente la caída, necesitó que nosotros también adaptáramos la cantidad de frecuencia. Igual no bajamos a un 10%, bajamos a un 30, 40, lo que vendría a ser una semana de turismo típica, por decirlo así, que no fue esta semana pasada. Sin embargo, si bien los ómnibus viajaron vacíos prácticamente durante todo el día, el ómnibus iba vacío, en algunas horas pico tuvimos aglomeración. Por eso incorporamos el contralor con inspectores directamente de la intendencia, en algunos casos se logró mejorar, en algún caso siguió existiendo, y el acuerdo con las empresas, creo que lo decía allí Salgado a partir de hoy, es llegar a un 60% y hoy monitorearemos. Si vemos que hay en alguna hora pico, en alguna línea, porque en general no es en todas las líneas, habrá que modificar. ¿Cómo queda determinado quién, o sea, no puede haber una medida que sea, bueno, al ómnibus puede entrar, el otro día Salgado nos decía, sí, eso es, pero queda como al sentido común del chofer, no, es decir, a los ómnibus puede entrar determinada cantidad de gente, más de eso no porque es peligroso. Sí, pero es que tenés que esperar 40 minutos para que pase el... Entendamos también que el mecanismo o la fórmula que eligió Uruguay para enfrentar esto no es la típica y no es la más simple, de alguna manera, porque uno intenta tener la mayor cuarentena posible mientras intenta que todo lo más posible siga funcionando, ¿no? Tratar de... Ese equilibrio. El equilibrio muy complejo, donde tenés la salud por un lado y la economía por el otro, que tratás de que no se te enfríe del todo, aunque en realidad todos sabemos lo que se ha enfriado y hay poblaciones que están realmente pasándola de forma muy compleja. Pero esto también implica que, bueno, que tenés ciertos márgenes de riesgo en esa línea media donde, bueno, lo ideal sería quédese todo el mundo en la casa, el transporte desaparece, salvo en casos muy puntuales, subsidio a quien se quede en la casa y vemos durante dos meses y cómo salimos. En esta fórmula de salida tenés esos riesgos. Bueno, hasta dónde bajás el ómnibus para que la gente se quede en la casa, pero hasta dónde lo mantenés para que quien salga a trabajar... Entonces, por eso decía que el monitoreo es diario y no es simple. Pero han reforzado los horarios en los cuales la gente va a trabajar y vuelve, porque son ahí que se producen... Bueno, esa es la idea y en algunas líneas especiales, ¿no? Porque hay otras líneas que todos sabemos que de repente van a ciertas zonas de la ciudad donde la población tiene más posibilidades de quedarse en la casa. Y hay otras donde no es así, ¿no? Claro, claro. Otra de las actividades donde había problemas como de acatamiento en el distanciamiento social era en las ferias. ¿Cómo vienen supervisando su situación? Bueno, ese fue otro tema muy complejo, porque nosotros intentamos en la negociación con los feriantes, por ejemplo, en el caso del Parque Rodó y Villa Viarritz, que son feriantes donde también la tienen compleja, pero que por razones diversas, ellos mismos entendieron, bueno, vamos a cerrarla durante 15, 20 días, 3 semanas, lo que sea necesario, y vamos evaluando. Obviamente, poblaciones que también necesitaron de nuestro apoyo, luego con canastas, con ayudas, porque también viven en el día a día, en su gran mayoría de feriantes. Y hubo otras ferias que eso era prácticamente imposible, porque realmente no armar implicaba no comer ese día para la familia, y eso no está sobre la mesa, porque en todo caso, para que esté sobre la mesa, precisamos otras definiciones del Gobierno Nacional, y no solo de cuarentena, sino de ayuda económica, como ha pasado en otras ciudades. Volvemos, línea media, dijimos, bueno, se arma, tratemos de mantener los 2, 3 metros entre feriante y feriante, tapa bocas, alcohol en gel, y bueno, lo que sucede acá desde que entré al canal de algún modo, tratar de tomar todas las medidas necesarias. Y después exhortar a la población. Es muy difícil cuando la población, de repente, no, lo que estamos viendo de repente allí, sale en manada y más le da, y no hace caso a las recomendaciones. La Intendencia no tiene de ningún modo la posibilidad real de que un inspector o de tránsito de inspección general le diga a la gente córrase de acá. En todo caso, eso lo tiene que hacer la autoridad policial. Hemos trabajado muy bien con la policía, la verdad, con el Ministerio Interior, con el Ministerio de Salud Pública, estuvimos reunidos con Nopich, con Álvaro Delgado y con el jefe de policía de Montevideo. Con ellos acordamos cada uno de los pasos en cuanto a las ferias. Yo entiendo que la reacción de la ciudadanía ante la feria siempre es la Intendencia, pero no es tan así. ¿Y cómo ha sido la evolución en el mes del tema? ¿De esa primer semana? Del primer fin de semana, donde la mayoría de las ferias cumplieron, Tristán Narvaja fue el problema de Piedras Blancas, en realidad, para ser bien concreto, y algunas ferias vecinales. El primer fin de semana fue bastante caótico, nadie acotó, por eso es que tuvimos la reunión con la policía para pedirle colaboración. Tanto el ministro como el jefe de policía estuvieron afines a colaborar de algún modo. El acuerdo fue, en el caso de Tristán Narvaja, ir de Uruguay a Paisandú tratando de espaciar la feria vecinal y después exhortar a que no vayan para el resto. O sea, no prohibirle a la gente que se arme, porque eso era imposible, pero sí poner carteles, poner policía, inspección general, y decir, bueno, de acá para allá abajo es toda zona de riesgo. O sea, asuma usted el riesgo si va a bajar. La verdad es que alguna gente cumplió y otra dijo, bueno, es mi riesgo, sigo, Piedras Blancas, el acuerdo con policía fue llevar altavoces, patrulleros y demás, la intendencia a no actuar por razones de seguridad, básicamente, y allí sí fue más complejo el cumplimiento. También, por suerte, en el caso de Piedras Blancas, estamos hablando de zonas donde no ha habido prácticamente casos, como ha pasado en la mayoría de la periferia, y eso seguramente, esa misma feria de repente en otro lugar de Montevideo hubiese sido caótico. Claro. Y también vallaron las playas de Montevideo. Esta semana, ¿cuánto se acató? No, el cumplimiento de las playas fue bueno, en realidad, el 18 de marzo ya nosotros habíamos inhabilitado las playas, pero sin el vallado, y creo que fue el último fin de semana, el anterior a turismo, comenzamos a vallarla, no sin alguna discusión interna con los municipios, la Intendencia y el Gobierno Nacional, allí hay una discusión sobre el tema de los espacios públicos, si hay que cerrarlos o no cerrarlos. Nosotros estamos convencidos que, en principio, al no haber una cuarentena decretada y obligatoria, cerrar los espacios públicos puede llegar a ser incluso más complejo todavía. Hay población que vive bastante hacinada y que incluso hasta por cuestiones de seguridad y de violencia intrafamiliar, tener un espacio público donde de repente un rato salga alguien solo con ciertos cuidados es necesario, sobre todo en las zonas de periferia, donde el hacinamiento es evidente y el espacio público puede ayudar. Obviamente no es el caso de la playa, no es el caso de la rambla, no es el caso de algunos barrios donde la gente puede tener un jardín o un patio donde liberar un poco la cabeza. Este tema que incluso la Facultad de Psicología el otro día también ha puesto sobre la mesa, que es, bueno, cuidémonos mucho del COVID, pero también tengamos en cuenta la salud mental, tengamos en cuenta lo que implica el encierro y las cuestiones que suceden. Esto de la imagen que decías hace un rato con el tema de la desinfección, entiendo lo que decís, los espacios públicos, lo comparto plenamente, pero también en otros departamentos, por ejemplo en Maldonado, se pusieron como carteles de padres, los juegos, en los... Sí, los juegos lo hicimos, los juegos saludables y los juegos, los juegos sí, lo que no prohibimos fue que la gente salga al Parque Valle a caminar, por ejemplo, en el Parque Rodó, que ayer fui a la feria a comprar, la feria orgánica, atrás está la placita nueva y los juegos están abiertos. Están abiertos, bueno, esa plaza yo realmente pensaba que estaba cerrada, pero la mayoría de los juegos está tapeado, tapeado o bueno, en realidad... Con el pare, con el nacido. Con la cinta. Bien, están repartiendo canastas, ¿cuántas llevan y a qué población van dirigidas? Llevamos 10.000 canastas, se terminaron el día miércoles, en realidad a la población más vulnerable que teníamos censada, de acuerdo al cruzamiento de datos, mides e intendencia, esa población igual para la segunda entrega de canastas, que ya estamos en el proceso de compras, va a ser reevaluada en algunos casos, obviamente esto ha implicado que haya algunos sectores que nosotros no teníamos como los más vulnerables que han caído en esta situación, que vamos a tratar de incorporarlos, como había otros que quizás no era tan necesario, digo, no son muchos, pero allí vimos algunos que quizás podamos quitar, incorporar otros, y después tenemos 10 millones de pesos que definió la Junta Departamental de Montevideo, de sus propios gastos de funcionamiento, que volvieron a la intendencia, ya no para entregar canastas, sino para hacer transferencias económicas, que fue lo que pidió la Junta Departamental, en esto que siempre es una discusión, si lo ideal es la canasta o si lo ideal es entregar dinero para que también se reactive la economía vecinal y barrial. Obviamente la diferencia ahí es el precio que se compra al kilo de lentejas cuando se le da la plata y cuando la intendencia lo compra con 10.000 kilos, que el precio es muchísimo menor, el valor de lo que nosotros compramos para que las personas lo compren precisaría en el doble de dinero, entonces ahí hay que poner la balanza. ¿Es una ecuación delicada? Lo que pasa es que las dos cosas son necesarias, también realmente es importante que el comercio barrial, el comercio vecinal, los pequeños comercios se mantengan en movimiento y que la microeconomía mantenga la confianza y el flujo económico, lo que pasa es que a la hora de comer, la canasta de la intendencia es mucho mayor que rinde más. ¿Qué pasó con los tapabocas en los ómnibus? Los que vi pasaron hoy de mañana, la mayoría de la gente iba sin tapabocas. Sin tapabocas. ¿Ya están disponibles? Fue un exhorto, primero que nada, a la población, nosotros no podemos obligar a que la gente vaya y que lo compre, en principio es exhortarlo, como prácticamente ha sido todo en este periodo de crisis sanitaria y luego estamos acordando con las empresas de transporte, hoy seguramente Itamuzu sigue trabajando en eso, bueno, lo propio que decía Gisalgado, para que cada ómnibus pueda ofrecerlos. No sé si hoy mismo ya lo estaban ofreciendo. Sí, por lo que entendí, en la primera semana los trabajadores y a partir de la semana que viene ahí se le van a ofrecer a los pasajeros, de todas formas aquellos que lo puedan hacer o comprar, que tengan el suyo. No tiene por qué ser uno quirúrgico, se puede hacer uno casero, se puede usar un pañuelo, lo ideal es utilizar algo... ¿Pero va a ser una exigencia? Es decir, para ir arriba del ómnibus vas a tener que tener algo que te cubra... Por ahora no es una exigencia, por ahora se ha hablado de exhortación. Pero eso sí lo puede hacer la Intendencia, digamos, está dentro de su marco regulatorio. Sí, eso está dentro del marco regulatorio, perfectamente lo podríamos hacer. Cristian, las elecciones municipales se postergaron para el 4 de octubre y eso extiende de alguna manera tu posición al frente de la Intendencia. Vas a aprovechar, estamos justo en un contexto súper crítico, pero ¿cómo vas a encarar estos próximos meses? ¿Tenés ganas de cerrar algún proyecto? Bueno, es muy difícil en este momento pensar o plantear proyectos nuevos. Más bien estamos evaluando muchos que queríamos hacer y que evidentemente va a haber que tirar para adelante, redirigir. Sobre todo porque va a haber una situación muy clara que tiene que ver con el flujo de caja y la situación financiera de la Intendencia a partir de esta situación. Todo lo que golpee las economías familiares golpea directamente el pago de tributos, el pago de contribución de patente. La Intendencia ahora tiró en este alivio financiero para adelante el cobro de contribución patente de tributos y precios y son casi 1.500 millones de pesos, son 40 millones de dólares. Es un montón de dinero para la Intendencia con un marco de incertidumbre claro de que no sabemos qué va a pasar en uno o dos meses y si la población va a abonar. Obviamente que no vamos a poner en este momento sobre la mesa el tema superávit, déficit. Eso pasa a un segundo, tercero, cuarto plano. Sí, yo te diría que en principio lo que tenés que pensar con respecto de esos 40 millones es que el mes que viene van a ser más porque la situación no se va a dar cuenta de un día para el otro. Lógicamente implicará bajar algún proyecto, implicará bajar alguna obra incluso si es necesario, implicará asumir que este año la situación económica va a ser orden. Y ordenar las prioridades. Y claro, y la prioridad va a ser que si tenés que elegir entre hacer una calle o volver a comprar canasta para que la gente coma, vamos a comprar canasta. Eso está claro. Y me parece que en eso no puede haber duda arriba de la mesa. Cristian Dicandia, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes como siempre. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a recibir a la vicepresidenta Beatriz Arriba.